Yo voy a llegar de sorpresa a mi casa. Yo me vine desde allá, desde Barranquilla, y no le dije a mi mamá que iba a venir ni nada. Hola gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper, súper bien. Y les cuento, estoy como a dos horas, más o menos, de salida a Venezuela. Este video espero sacarlo lo antes posible para hacerles saber a todo el mundo que estoy allá, que ya llegué. Y hago este video con la finalidad de explicarles a ustedes y comentarles mi experiencia de cómo me fue, de lo que pasó. Voy saliendo desde aquí, de la ciudad de Barranquilla, hasta mi ciudad, Maracaibo. 1.42 y salimos. Hasta ahora, todo, todo bien. El costo del pasaje desde aquí, de Barranquilla, hasta Maricao, es de 20.000 pesos. Justo apenas cuando uno se baja, ahí, en la parte, o sea, ahí ya mismo, hay carros que van directo a Maracaibo. El pasaje, por lo que nos han dicho hasta ahora, está en 30.000 pesos. No ha ni siquiera amanecido y ya está el pocotón de gente con las maletas, el vaivén, todo. Bien, luego de que salimos de ahí del terminal, hacemos un transbordo hasta la frontera, por lo que yo estoy viendo, hacia allá. Vamos caminando, sellamos y luego nos montamos en otro carro. Aquí hay unos carretilleros que le ayudan a uno, básicamente, con las maletas, desde aquí hasta allá y cobran 2.000 pesos. Vamos a sellar ahora el pasaporte. Hay un ambiente bien tenso aquí. Ya estoy atravesando el puesto fronterizo. Ya me siento un poco en mi país. Voy a grabar lo que pueda porque ya de aquí en adelante ya... Como la cola estaba muy, muy larga, yo realmente no sellé porque yo tengo el permiso de estadía permanente. Este permiso me permite a mí estar allá en Colombia por un periodo de dos años. Entonces, bueno, por eso decidí no sellar. Y hasta ahora todo el proceso va normal. Todo bien, gracias a Dios. Y ya ahora vamos desde aquí hasta allá, hasta Maracaibo ya directamente. Lo único que nos piden son 2.000 pesos que es para pagarle a las personas que hacen allí como unas alcabalas, unas cosas. Voy a ver, eso se lo puedo mostrar. Estamos a punto de llegar a Maracaibo. Y miren lo que no podía faltar. O sea, esto es, yo creo que una de las cosas que más extrañaba de comida o de bebidas de aquí. O sea, la malta mantípular. Yo lo siento mucho por ustedes, pero la Pony... No lleva vida con esto, viste. No lleva vida. Ey, buenísimo. En serio, si vienen aquí... O los que vean por ahí a la gente vendiéndola a la malta y cómpranla porque no se van a arrepentir. Es una malta buenísima. ¿Qué nombre? Grupada. Bien, y una de las cosas que más me impresiona es que todo esto es para pagar una carrera de taxi. Desde el terminal hasta mi casa, que es una carrera, yo creo que mínima. O sea, como a cinco minutos realmente. Aquí hay mil soberanos. Ya llegué a mi casa. Aquí es donde yo vivo. Se llama Las Pirámides. De pronto en los primeros videos pueden ver cuando inicié grabando aquí. Les cuento una cosa. Yo voy a llegar de sorpresa a mi casa. Yo me vine desde allá, desde Barranquilla. Y no le dije a mi mamá que iba a venir ni nada. Quédense a ver la reacción de ella. Estoy a nada, a nada, a nada de llegar. Yo vivo en el piso 6. Vamos a ver. No sé si hay gente en mi casa. No sé si mi mamá estará ahí. No tengo ni idea. Pero vamos a ver. Esperemos que sí. ¿Se da el aire? Esperemos que sí. ¿Qué? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No pude hacer! ¡Ay, no! ¡Ay, señor! Un año, papi, tenía. Ya teníamos dos años. ¡Daniil! ¡Ay, qué sorpresa! Y Jessica no me dijo nada. ¡Qué sorpresa! ¿Sabías? ¡Ay, Dios mío! Ya no sabía nada y yo le dije a mi hermana que no le dijera nada. Pero ella es mi mamá, se la presento. Ella es mi tía. ¡Hola! Y bueno, vamos a compartir, vamos a... Después les cuento bien cómo terminó todo esto. ¡Dios mío! Mira, tengo la... ¡Ay, Dios mío! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Parece una muchacha con juguete nuevo... ella no se esperaba mami pero no te pongas así no se esperaba que iba a venir y 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